El eje del tema de seguridad, tú sabes que es primordial, notamos muy vulnerable a la ciudadanía, notamos una ciudadanía muy lastimada, abandonada en ese tema. Otro eje muy importante es la atracción de inversiones, la infraestructura en Salamanca, la generación de empleos, es muy importante que regrese, que esa área de desarrollo económico municipal vuelva a ser lo que en algún momento fue atraer empresas que vean a Salamanca como un municipio, estamos en el Bajío, en el centro del país y es un atractivo para muchas empresas. Un tema muy importante, un eje, pues también va a ser el deporte, la salud, el arte, la cultura, tenemos que implementar todo eso que nos han quitado también durante años.